buenas buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy Dark Savage espero que estén todos muy bien y hoy estamos en la review con la review del tier 10 británico ligero el Vickers Light un tanque que próximamente va a ser nerfeado y ahora van a ver por qué este tanque es uno de los cinco o seis ligeros tier 10 que hay y es uno de los mejores en mi opinión por ahora por el simple hecho de la lindaje que tiene este tanque por ahí más que un ligero se puede comportar casi como un mediano con el alfa por el DPM o el blindaje y ahora van a ver por qué y acá está por lo que digo fíjense que tiene 127 milímetros de armadura en la torreta que es bastante y 120 en el chasis es decir la torreta le va a perdonar tiros le va a rebotar tiros y atrás bueno en los costados en la parte trasera ya no hay blindaje es alta exclusiva pero bueno tiene una muy buena view range es una mejor view range para los ligeros 3200 DPM 6 segundos de recargue y acá está lo que es otra cosa que está muy bonita que es el alfa y la penetración 255 milímetros con estándar 290 con con premium y 105 con alta explosiva y acá está 350 con estándar de alfa 300 con premium y 440 con alta explosiva es decir si podemos usar alta explosiva vamos a elevar mucho nuestro DPM y acá está también por lo otro que es muy bueno justamente por el aiming time 3.2 segundos y una dispersión de 0.26 que no es nada y tiene 10 grados de presión es decir que la torreta ya de por sí es un poco fuerte y más cuando y si estamos en un terreno elevado y usamos los 10 grados de presión vamos a estar más vamos a estar más blindados y también la movilidad que tiene a su favor es justamente los los 65 kilómetros hacia adelante 42 de promedio tiene una movilidad lo único que tiene malo es justamente los blindajes atrás y en los costados y precisamente en lo que es la parte frontal pero con respecto al que es alfa penetración DPM y todo eso la verdad que movilidad es muy bueno el tanque y ahora vamos a ver como por qué vamos a ver vamos a la batalla digamos acá que puse yo le puse le mejore la dispersión también fíjense le podemos bajar más el aim time pero yo prefiero tener mejor dispersión así que nada vamos a jugar es más si quieren también podemos usar calibradas para tener más penetración inclusive 116 de alta exclusividad que su banda vamos a ver cómo se juega si agarran un grill o un wolfentrager o un bachat un mx50 bien de costado todos los tanques que tienen no tienen armadura con alta exclusiva le empiezan a dar y van a poder hacer un montón de daños muy poco tiempo y al tener movilidad siempre ocupó con este tanque vas a poder detectar primero a los enemigos así que nada middelberg está bueno vamos a ir ahí al medio a ver si podemos detectar a los que suben rápidamente 4 y está bien que le nelfen un poco el blindaje porque justamente la idea es que es un ligero y no un medio y ahora en este momento se comporta más como un medio que como un ligero pero bueno vamos a venir ok nuestro equipo se fue abajo y este ya ya no sé qué hace pero nos tenemos que ir por y ahora que ya recibimos un poco de daño innecesario vamos a bajar porque nuestro equipo decidió irá a a y ve que no me pregunten así que lo que vamos a hacer acá es guardar vida recordar un poco voy a hacer que nuestro equipo haga el trabajo sucio ya que nosotros con el Shari'n espoteamos casi todos voy a flanquear voy a hacer voy a venir por acá afuera del WZ queda el Shari'n que bueno se están yendo para allá todos ahora si podemos saltar explosiva fíjense la dispersión estamos casi a la punta del mapa y le pudimos sacar con alta explosiva 421 y esta partida vamos a ganarla no vamos a haber hecho mucho lamentablemente pero bueno vamos a hacer lo posible para hacer un poco más de daño no sé por qué no desapareció pero no pasa nada vamos a bajar una más esta fue una partida bastante mala realmente porque no hicimos mucho daño no contemplaba que mi equipo fuese abajo 1208 creen nada así que vamos a jugar una más la que podemos hacer más daño es el mejor tanque porque encima de ellos empezaban con 12 afk que los mataban muy fácil esa partida fue bastante rara no les voy a mentir a ver si podemos tener una partida en la que vamos a detectar y apenas detectar disparar por ejemplo acá si llevamos al medio por ahí podemos ya empezar a dar tiros aunque ellos también tienen un vicar clic en la vista vamos a ir rápidamente acá sin que vaya el vicar slide Yo no fui detectado, pero vamos Recién vieron la armadura del Beaker Sight, en los costados no, pero el mantelete hizo bastante fuerte, por eso no me van a refiar, y está bien En este caso tendremos que rushear el doble ese de 113 creo yo Ok, ahora se van a agarrar solo Me voy a esconder porque me quieren apuntar a mi El doble ese 113 me quiere matar a mi nada más, así que vamos a escondernos ya porque estamos a un disparo No se si están flankeando ellos por el otro lado o si están volviendo a su base, pero bueno tenemos que tener cuidado porque ahora un mínimo de disparo y estamos muertos Ok, allá está el 1-2-1-B No se porque nuestros pisados no están huyeando, o sea no están huyeando a un tank que tiene 300 de vida Ya empezamos a perder gente Porque nuestros pisados no están huyeando El 313 está ahí, o sea que el 313 está ahí, no me molesta porque es un tanque muy fuerte y muy blindado, así que yo creo que no tendría que haber problema Ah, sus 50 de vida están cambiando por ahí detrás Estaba concentradísimo el Shadyan, solo quería matar al Shadyan, el 1-2-1-B Ok, quedan 3 jugadores, que uno es el 50TP que está cambiando allá, el otro es el E4 y el E3, así que... Afuera el E3 Y afuera yo No pensé que me iba a dar a mi el E4 Pero bueno, o sea, todos los primeros Los jugadores fueron un kill, ¿no? Pero bueno, esa fue la segunda batalla, esa que fue mucho mejor, tuvimos creo que dos kills y ya íbamos alrededor de 2000, casi 3000 de año Está bastante bien Y nada, vamos a ver ahora cuando vuelva el tanque, yo creo que tendría que volver entre poco Y si no, bueno, espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado mucho el video Espero que les haya servido Es un tanque, es un ligero que yo recomiendo, dentro de todos los ligeros yo recomiendo Este está bueno para ir como primer tanque, mirá acá ya llegó Y si no, ya le dan 2000, casi 3000 de año Con dos kills, nada mal Y fíjense que siempre tuvimos como mucha ventaja de visión por el view range, ventaja de alfa y demás Así que nada, espero que les haya gustado justamente, es uno de los primeros ligeros que siempre recomiendo No está mal como primer ligero, es difícil de jugar, por ahí sí Pero bueno, justo ahora con el nerf que se viene va a ser más difícil de jugarlo porque no va a tener blindaje Pero yo, entre los ligeros siempre, el Vickers Lite es uno de los que más juego Y Sharian también Sharian, Vickers Lite o Bachat, uno de esos tres como primer ligero está bien porque son tres tanques que son muy divertidos Ya después el T100 y el WZ todavía no los fue mucho, pero todavía no les agarro la mano Es decir, no me llama del todo la atención Pero bueno, espero que les haya servido, les haya gustado, nos vamos a ver en el próximo video No olviden darle me gusta si les gustó, activar la campanita para que sepan cuando estoy en directo Y si quieren algún tanque en específico me lo pongan en los comentarios para la review Me lo pongan en los comentarios Nos vemos la próxima y que tengan todos un buen día, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!